Bueno pues estamos en un Manfall Flat y vamos con otro de los niveles creados por los usuarios pero antes que nada quería agradeceros a todos los que habéis suscrito al canal son ya 3K de suscriptores que no pensaba que lo íbamos a lograr y ahí está, en un añito hemos pasado de 1000 suscriptores a 3000 así que muchas gracias a todos y a todas y vamos con el siguiente de los niveles, ¿no? Bueno, ya sabéis que anoche estuvimos en el directo, estuvimos eligiendo la skin y se decidió la de pingüino, así que aquí la tenéis, la de pingüino y con el mensajito agradeciéndolos a todos y a todas por esos 3K de suscriptores, ¿vale? Vamos a ir con este Razer Tower, creo que era así el título Razer, Razer Tower Razer Tower y lo primero que vamos a hacer es venir, es que no sabemos si era esta casa o esta vamos a venir por aquí y nos vamos a subir he dicho subir, no caer burto, hay cosas que nunca cambian vale, vamos a subir por aquí de aquí al farol vamos a balancearnos ahí está vamos a pasar por las maderitas estas que se mueven oh, que mal he saltado justo cuando se iba hacia abajo me va a hacer repetir mierda tengo la comida en la garganta, no me haga moverme mucho, tío esto de jugar a videojuegos justo después de comer, que pesado es venga va impulso ahí vamos vale, otra para las maderitas hey, no ha pegado tío a veces no sé si es mi ratón o si es el juego, tío yo creo que es el juego porque los brazos, hey, los brazos los estira vale, impulso vamos a hacerlo bien, vale despacito y con buena letra ahí venga siguiente, ahí y por último aquí arriba ahí vamos llegamos a esta parte cruzamos el puente media hora después teníamos que haberlo hecho hace ya media hora y vamos a llegar aquí a la rueda del hamster donde luego vamos a ver otra ese es de los pocos niveles que he visto que tenga dos ruedas de hamster vale, vamos a quitar el tablón este para poder hacer que gire la rueda vale y ahora lo que vamos es a levantar esa piedra de ahí, creo que era por aquí así vale vale, la vamos a levantar más o menos a esa altura, ¿no? yo creo que está bien sí venimos por aquí subimos ahí está y ahora ay, espérate creo que era por aquí me da igual ir por un lado que por el otro, ¿no? o tal vez no no recuerdo si era por este lado o por el otro creo que era por el otro mejoraría que era por este ah, no era por aquí, claro tenemos que entrar por aquí qué coraje me da de la cámara, sí, tío que no ve lo que estás haciendo ahora ya lo veis poquito a poco hasta que metemos la cabeza vale y ahora subimos por aquí y de aquí un pequeño saltito y llegamos a esta parte donde nos vamos a enganchar en la farola y eso no lo entendí muy bien pero creo que lo que hay que hacer es ir quitando los objetos estos para que no nos moleste creo que lo único que la única función que tienes es molestar vale, vamos a ir quitando sin caernos ojo eh, lo sabía es que lo dije si antes lo digo antes lo hago vamos a quitar objetos sin caernos venga, otra vez mete la cabeza vamos cabezón ahí está vamos bien buen salto estoy lento de reflejo últimamente demasiadas fiestas por las noches vale llegamos aquí de aquí a aquí de aquí a aquí cogemos un bastoncito sin caernos y ahora tenemos que ir ey venga ya en serio pero si en el directo lo hizo de primera tío no sé repetiremos en el directo lo pasamos de primera esa parte no sé no falló se quedaba parado un poquito le dabas hacia el lado y discontinuó como entra y continuaba tío que raro uy, está muy bajo qué coraje me da la cámara esta así que no se ve no llega ahora sí a ver, llegamos aquí de aquí a aquí y de aquí aquí y ahora a ver a ver si lo hacemos bien uno dos y esto que lo como tres vale, ahora sí perfecto ahora sí pie y en esta parte es la que me quedé un poquito rayado porque no supe cómo se hacía esto no encontré nada porque la puerta esa está cerrada vale, esta puerta no se puede abrir y si entramos por aquí por la ventana vale, ahí dentro hay una piedra como veis pero no se puede sacar vale y esta puerta está cerrada entonces supongo que por aquí no se puede hacer entonces necesitamos de alguna manera de llegar ahí arriba pero no sé cómo es que no he encontrado nada por aquí que se entonces la única solución que se me ocurrió es hacer el Spiderman aquí fue la única que que dije pues lo haremos así es que no no veo otra forma de hacerlo ay venga ya que coraje me da que se despegue la mano tío cuando está voy a tener que cambiar de ratón tío tengo uno arriba ya comprado y todo y no lo uso tío porque me gusta más este pero al final lo voy a tener que cambiar porque es que se despega la mano otra vez no tío pero por qué te despegas y siempre en la misma mano siempre en la mano izquierda la que se despega tío es que tengo el reloj ahí puesto debajo de la pantalla y le he dado con el ratón al reloj me quito el reloj para jugar porque me clavo la la cadena hey mira otra vez se había despegado la mano izquierda tío vale uh uh que se ha caído no vale ahora aquí lo que hacemos es andar vale aunque no se vea al fondo hay un castillo o una torre o algo sí creo que es mejor una torre vale tenemos que ir andando con la rueda esta de hamster hasta llegar a la otra parte no no da el looping a ver si me agarro y da la vuelta pero no 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 en serio que me va a dejar ir atascado no me lo puedo creer ah vale se ha venido la rueda para atrás me va a quedar ir atascado ayer en el directo me pasó que se quedó cabeza abajo el personaje y no se movía ah vale esa es la parte que no pueden hacer más estrecha para pasar aquí podemos tener algún problemilla vale lo hemos hecho de primeras no es muy normal eso pero bueno a ver tira esto voy a dejar espacio aquí ha tropezado con el no sube de verdad que no sube bueno con la mano izquierda que no la pega ahí aquí fue donde me quedé cabeza abajo así que vamos a ir quitando esto primero tira esto y tira esto aquí pasamos vale tocamos la campana varias veces ahí está y cae el puente entonces ahora simplemente subimos por aquí nos agarramos aquí y tenemos un una zona de engranajes vale por cierto no sé si voy a llegar bien voy a estar chocando todo el tiempo ahí a ver si me puedo agarrar pero por qué no suelta antes no pegaba la mano izquierda y ahora pega demasiado ahí está vamos por arriba otra vez a soltar a la izquierda tío es increíble voy a tener que cambiar de ratón ya voy a tener que cambiar de ratón ya tío de aquí era aquí ahí estamos y de aquí por aquí para subir perfecto entramos por aquí por aquí quitamos estas dos tablas estoy fallando más que una escopeta como odio esta cámara fallando más que una escopeta feria así poniéndome por el otro lado se ve mejor bien ha sido buena idea esto y ya simplemente nos quedaría tirarnos por aquí y nos quemamos en el infierno pero después nos enfriamos en el agua para gente pues hasta aquí este Razer Tower y daros otra vez las gracias por los 3.000 suscriptores muchas muchas esto que es escape the beat ese va a ser el que vamos a hacer esta noche y este es el que hemos hecho daros las gracias por los 3.000 suscriptores la verdad que muchas 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 gracias y gracias por ver el vídeo gracias por llegar hasta aquí ya sabéis como siempre que podéis pasar por el directo si queréis que juegue algo de hecho ayer ayer conseguimos la radio que está dando tantos problemas en el nivel de fábrica ayer la conseguimos encontramos una manera de solucionarla vale así que si tenéis alguna duda tenéis algún problema en algún nivel podéis pasar por el directo y preguntarme que lo haremos encantado vale y nada gente me voy para el que hora es son las 4 tengo que estudiar hoy no voy a hacer directo creo porque tengo que estudiar voy muy tarde me he levantado muy tarde estaba muy cansado de trabajar anoche así que nada me voy a ir a estudiar un rato os dejo el vídeo para que tengáis algo hasta que después de trabajar venga y me conecte otro ratito vale así que nada gente muchas gracias de nuevo y ya sabéis cualquier cosita cualquier nivel cualquier juego me lo podéis dejar en un comentario o pasamos por el directo venga pues dejo el vídeo aquí y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente